Defensores y estacantes se confunden en el edad, se le corre el cabezazo, la pelota de vuelta por la defensa, desde atrás el zapatazo, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia. Nerlin Mendrello, sí señor, de distancia Nerlin Mendrello, recogió la devolución de la defensa y clavó la pelota en el fondo de la malla. Olimpia 1, Montagua 0, Carlos Ferrari. Bueno, el golazo de la Olimpia y el público se entusiasma en las caras y ahora sí, las banderas se empiezan a quitar en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Ahí están las banderas blancas del cuadro merengue, después de un bombazo de Mendrello, observemos aquí la acción, el servicio, con seca de puños, balón que pica antes. Y Membrello, que la prende así, para anidarla en lo más profundo.